Hola soy Luna y soy adicta a los esmaltes y en esta ocasión quiero mostrarles mi colección completa de esmaltes a dar a París. Vamos a comenzar con este que es un negro con micro glitter en plata, que es el 103. El siguiente es un gris muy oscuro que ya se los mostré en el video de mis grises favoritos. Es el número 78. A continuación otro 78 que es un gris medio que tiene micro glitter en dorado y púrpura. Aquí está 78. Este es uno de mis favoritos, es un color dorado pero un dorado claro. Es el número 25. Este es otro dorado pero este es un poquito más amarillo. El anterior es más tirando al plata. Es el 22. El que sigue también es un dorado pero este es más oscuro, es como con un subtono más cafezoso. Es el 21. Continuamos con un dorado que es con micro glitter holográfico. Es el 101. El siguiente es otro dorado que tiene micro glitter y tiene un acabado efecto arena. Es el 102. Es el 102. El siguiente es un dorado muy potente con un subtono muy amarillo pero que tiende un poquitito al verde. Es el 62. Seguimos con otro dorado que es bastante translúcido. Es un poquito tirando a naranja. Este es el 110. El siguiente es un amarillo metálico. Es el 61. El siguiente es un amarillo cremoso. Es el 77. Continuamos con un color nude que tiene una tendencia como amarillo. Es como si fuera un corrector con base amarilla. Es el 112. Este también es el 112 y es el mismo concepto pero este es como si tuviera un subtono rosa. 112. ¿Por qué Adara hace esto de que con la misma numeración tiene tonos diferentes tanto en labiales como en esmaltes? No sé. El siguiente es un color durazno pero tiene un acabado como de perla. Es el 20. El siguiente es un color nude. Se ve un poquito más claro en pantalla. Ese es su color. Es el 26. Seguimos con este color que es un color durazno. Es como si fuera un naranja pastel. Este es el 43. El siguiente es un color nude. Es el 114. A continuación, un color café, café cajeta. Es el número 27. El siguiente es un café, bueno de base café, que tiene microgliter en púrpura, dorado y naranja. Y este es el 107. El siguiente es un café oscuro. Es el número 29. Continuamos con un café metálico. Es un subtono un poco rojizo. Y es el 33. A continuación, un color plata, muy muy metálico. Es el 06. El que sigue es un color púrpura, vino, que tiene como unos destellitos en color. Se puede ver hasta cobre. Este es el 31. Este otro es también un 31, pero que tiene como microgliter un poco más notorio que el anterior. Aquí los tenemos a ambos. Ambos son el número 31. Seguimos con los verdes. Este es un verde pastel neón. Es el 1004. Este otro verde es muy parecido a verde primavera de Bisú. Es el 117. El siguiente es un verde metálico. Es el 62. El siguiente es este otro verde. En cámara se ve muy azul. Este es como verde popote de Bisú. Es el número 75. Seguimos con este otro verde que es el mismo tono que el anterior, solamente que tiene un brillito. Ahí lo podemos ver. Este es el 48. Y aquí están juntos. Es el mismo tono. Nada más el acabado es diferente. Seguimos con un tono teal oscuro. Este es el 104. Aquí tenemos otro color teal. Este es bastante translúcido y tiene mucho shimmer. A este se le cayó la etiqueta. Les debo el número. Tenemos este color agua en terminado metálico. Es el 63. Seguimos con este color menta que tampoco tiene etiqueta. Les debo el número. Continuamos con este azul cielo. Es el 1005. Seguimos con este azul que es como un azul turquesa. Es el 9. Sigue este azul que tiene como un subtono en lila. El famoso periwinkle. Es el 116. Seguimos con este que es un azul marino que se ve casi casi negro. Es el 10. Seguimos con este violeta que tiene microgliter en dorado. Es el 105. Este morado oscuro es de terminado cremoso. Y es el 39. Este es precioso. Es un púrpura con un reflejo en azul. Aquí se aprecia un poquito mejor. Es el número 8. Tenemos otro de mis favoritos que es un violeta con unos brillitos en plata. Es el 11. El que sigue es un café como café con leche. Tiene un subtono en lila. Y es el 123. A continuación uno de los tonos más extraños es como un lila con un subtono en gris. Es el número 100. Luego el número 100 lo cambiaron y aparece como un rosa palo. Y luego tenemos otro número 100 que es un rosa como viejo. O sea, es el mismo rosa palo pero sin el subtono lila. Entonces queda como un rosa viejo. Y estos tres son el mismo número 100. Continuamos con un tono cobre metálico. Podría ser el 66 o el 99. El siguiente también es un tono cobre metálico. Este se le cayó la etiqueta. Se los debo. El siguiente es un tono lila con unos brillitos o un reflejo en dorado. Es el 110. Creo que este número ya había salido. El siguiente es un rosa pastel con un subtono en lila. Es el 53. Continuamos con otro rosa pastel pero este es un color neutro. Es el 52. El siguiente también es un rosa pastel pero este tiene como un subtono más. Es el 84. Este otro también es un rosa pastel pero tiene un subtono café. Es el 118. Este otro rosa es igual un rosa pastel con un subtono más durazno, más naranjita. Es el número 70. Y aquí tenemos al 70 y 84. Son casi iguales. Seguimos con este rosa que tiene un reflejo en dorado. Es como tornasol a dorado. Es el número 37. El siguiente es uno de esos colores indefinidos. Se podría decir que es un rojo con un subtono café o viceversa, un café con subtono rojo. Este es el 87. Este es el 87. El siguiente es un rosa viejo pero que tiene microglitter en plata. Es el 93. Continuamos con un rosa que tiene mucho brillo en plata y microglitter en holográfico. Ahí los podemos ver. Este es el 94. Continuamos con este rosa que tiene un subtono en rojo y que tiene brillitos en dorado. Este es el 106. Continuamos con este rosa que tira mucho al rojo como el anterior, pero este es de un acabado cremoso. Este es el 79. El siguiente es un rosa bastante neón. Y este es el número 15. El siguiente es un rosa oscuro. Es el 69. Aquí tenemos al 69 y 79. El 79 se ve un poquito más rojito. Seguimos con un rosa que tiene un reflejito en dorado como en microglitter. Este no tiene etiquetas, se las debo. El siguiente no se aprecia muy bien en cámara, pero es como si fuera un café rojizo. Tampoco tiene etiqueta. El siguiente es un rojo con brillo en dorado. Es el 106. Aquí tenemos las dos versiones del 106. Uno es más rojo y otro es más rosita. El siguiente es un tono muy vampy. Es un color tinto, pero muy muy oscuro, que casi parece negro. Es el número 30. El siguiente para mí fue el color del año 2015, Marsala. Es el número 32. El siguiente es un color rojo metálico. Queda increíble. Es el número 60. El siguiente es un rojo sangre. Es un poquito más oscuro de lo que se aprecia en cámara. Es el 42. Seguimos con un tono rojo cereza. Este es el 16. El siguiente es un rojo coral. Es el 76. El siguiente lo defino como un rojo neón. Es el 41. El siguiente es un color tinto metálico. Es el 64. El siguiente es mi color favorito. Es un naranja coral neón. Es el número 73. Tenemos un color naranja con un reflejo en dorado. Es el 24. El siguiente es un color salmón que yo lo veo igual que el color del año 2019, Living Coral. Es el 88. El siguiente es un naranja metálico. No tiene número. Y ya para terminar, un color naranja neón. Súper, súper potente. Y tampoco tiene el número. Esto ya se los había presentado en un video anterior. Voy a buscarlo si se lo dejo en la cajita de información. Y bueno, pues estos son todos los esmaltes que tengo de la marca Dara París. Esta marca, pues, tiene opiniones encontradas. Para mí, dependiendo del color, dependiendo de la brocha, puede ser que sean difíciles de trabajar. Nada que no se pueda corregir, pues, con capas delgaditas y con paciencia. En cuestión de duración, ya saben que yo no soy buena referencia porque yo me cambio el color de uñas casi diario. Hay algunos que sí tardan mucho en secar. Pero utilizando un secador de esmalte como este de Cútex, que es mi favorito en el momento. Ya no tengo ningún problema con eso. La tapita de los esmaltes se puede retirar, se puede quitar. Supongo que si tienes algún problema para almacenarlos. Me refiero a que a lo mejor no caben en un cajón y entonces les quitar la tapita para ponerlo así. Deben de tener cuidado con esto porque a veces si lo agarras de la tapita y lo empiezas a agitar antes de aplicarlo, el esmalte puede salir disparado. Y nada más se van a quedar con esta tapita en la mano. Si quieren algún swatch de algún color en particular, déjenmelo en los comentarios y se los publico en Instagram. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos para la próxima. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!